Debido a las afectaciones del cambio climático a la actividad apícola, la industria lista un censo nacional de productores y colmenas para atender de mejor manera esta actividad. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobo Arámbula, y los apicultores nacionales coincidieron en la urgencia de impulsar un plan integral para potencializar ese sector productivo. La dependencia señaló que los trabajos estarán enfocados en gestionar la disponibilidad de azúcar estándar a precio competitivo para alimento de abejas, con la vinculación directa de los ingenios para compras consolidadas. Villalobo Arámbula ha dado a conocer que se trabaja en un programa integral en el sector apícola para atender las necesidades, recursos y esquemas de incentivos para la materia prima en la alimentación de las abejas. A ello se suma un programa de promoción al consumo y exportación, y un plan de capacitación y desarrollo tecnológico y mejora genética.